¿Qué es la enfermedad de los pacientes? ¿Qué es la enfermedad de los pacientes? El lupus tiene un considerable impacto sobre la sociedad en general y el sistema de salud debido a la complejidad de la enfermedad y a su tratamiento. Los medicamentos para controlar los síntomas que conlleva esta enfermedad son costosos, pero muy eficientes para poder prolongar la expectativa de vida en los pacientes. El tratamiento varía de persona a persona ya que los síntomas son diferentes. En mi caso yo empecé con dolores articulares, pero también puedes durar mucho tiempo en remisión, que es como si no estuvieras enferma, pero en realidad sí estás enferma porque ahí está la enfermedad que en cualquier momento puede manifestarse. Es importante señalar que el lupus no tiene cura y se invita a la población a realizarse un chequeo periódicamente para poder detectar anomalías en el organismo y en caso de tener esta enfermedad, tomar la calma y considerar todas las opciones médicas que en la actualidad existen. Primero sí batallé mucho, anduve el año pasado, el 2015 para mí fue muy difícil porque no me hallaban que era mi problema, mi enfermedad. Me causó una inflamación de la médula espinal y eso me hizo, me causó una melitis transversa, lo que fue perder la movilidad de mi rodilla hacia abajo, no podía caminar. Duré hospitalizada alrededor de dos meses, pero ya conforme fui avanzando con los medicamentos me mejoré y que no se desanimen porque tiene solución y ya afortunadamente ahorita hay más medicamentos, hay más accesibilidad, muchas cosas.